Oración de liberación en Cristo Jesús, ven a caminar con nosotros. Tú nos has hablado y has tocado nuestro corazón. En esta oración te traemos a todas las personas del mundo. Tú conoces aún las más secretas necesidades de cada uno y sus heridas más antiguas. Tráenos a tu presencia todas las familias, incluso las de padres separados, a todos los niños nacidos o no, a todas las madres y padres a todos los lugares. Entra en ellos, bendice a cada uno y permanece con ellos para siempre. Tráenos ahora a tu presencia a todos los enfermos del mundo, ya lo estén en su mente, en su cuerpo o en su espíritu. Solo tú conoces el dolor de cada uno. Bendice a todos, bendice a quienes los aman y se preocupan por ellos. Tu mensajes de paz, paz para el pecador que se arrepiente, paz para el angustiado, ansioso y temeroso y paz para el mundo. Pero la violencia sigue. Tenemos tantas maneras de comenzar las guerras y con frecuencia no logramos encontrar un único medio de traer la paz. Solo tú eres el camino hacia la paz. Colocamos a los pies los odios, los corazones endurecidos y los rencores que causan conflicto y división. Libéranos de las heridas de nuestro pasado, uniéndonos en perdón y amor. Desde este altar enviamos tu bendición a las prisiones del mundo. ¿Cuánto deben sufrir aquellos hombres y mujeres prisioneros? ¿Cuántas veces por crímenes que no cometieron? Ve a cada celda y bendice a quienes están allí. Bendice también a quienes los pusieron allí. Da a cada uno un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Venga pronto el día en que cese toda la guerra y conflicto y conozcamos la paz. Jesús, tú has dado con nosotros sobre nuestros altares por mucho tiempo. Que esta época pueda ser el apogeo de nuestra respuesta en la fe y en el amor. Amén.